Parece que con esto de que se están poniendo de moda las pizzerías charuteras, el bueno de Eduardo Feynman ya empezó a confeccionar su novedosa carta. Hay para todo lo gusto, Doña. Solo le falta una en homenaje a Fedeval, que vendría a ser algo así como la especial de la casa, ¿viste? ¿Viste la pizzería donde vendían las Dolores Fos? Sí, eso, de eso está hablando Eduardo. ¿De qué? Vos podías pedirle empanada. Tres. 50 mangos. Muy poca plata. Y te venía con dos bolsitos, dos bolsitas de marihuana. Sí, sí, sí. Y si no la pizza, la especial, la Dolores Fonsi, esa también podía venir con cocaína o con marihuana, 100 mangos. ¿Aceptás cheque, le digo? Después había otras variedades, había otras variedades. Estaba la rago, la rago venía con... A cruzar los dedos. Con la hortaliza. Claro, venía con ralladura de zanahoria. Hay tanta mala leche en algunos. Dos bolas y dos bolas de marihuana. Había que comer todo, era riquísimo. ¿Qué empanada estaba? Estaba la de carne, la carne de chancho cortada a cuchillo. Sí. Esa era la Alex. No me gustó para nada. Es maravilloso. Los profalopas allí en la pizzería tenían preparadas otras especialidades. Especialidades. Que iban a sacar en próximos días. Por ejemplo. Una era la Gabi. Qué linda nena. La Gabi es una pizza de rodaja de tomate y bolsita verde. La Gabi. Rodaja de tomate. La Gabi. La chica Sofía, también era otra especialidad. ¡Balala! Esa podía ser hasta con palmitos. Aceituna en escabeche. Aceituna en escabeche. Porque usted, ¿cómo me trata? A mí me gusta mucho como a pichot, a... A banderados de la droga. No, no, no. Nos dice otra cosa. Bobo. Lerdo. Charuteros. No, pero me dice como los... ¿Dice artistas charuteros? Eh, no. Militantes de la droga. Militantes de la droga. ¿Quiénes son? Soy yo. Escuchen con la voz de la experiencia. Jeropa. Nunca se ponga de c... A un cameraman. Porque después sale como Freddy Krueger. Yo escuché que me dijo artista charutero. Yo lo que no voy a permitir es que me diga artista. Eso es por empezar. Un marmota total. Cuando usted dice charuto, eso ahí es cuando empieza a mezclarse una línea. Se cruza una línea. No hablemos de línea. Fue un poco duro. Se pasa a un lado que me parece que ya toma otro consentido. ¿Cuál es? Que es el humor. Que la gente en su casa, como usted dice charuto, se ríe, Eduardo. Apláude. Y no es mi culpa. Me voy a armar un filito porque me voy a lo de Eduardito. Sí, ¿por qué? Pero en esto de querer desalentar el consumo marihuanero, Eduardito se está acercando peligrosamente a los más mediáticos consumidores. Y no sería nada raro que en cualquier momento vayamos a una pizzería loca y terminemos pidiendo una Feynman de muzarella. ¿Tiene que decir? ¿Tiene que decir? ¿Tiene que decir? ¿Tiene que decir? ¿Estaban preocupados por...? No digo por si te tiembla la mano. No digo por si te tiembla la mano. ¿Estaban preocupados? Por lo menos... Me hacía ríe mucho. Siempre me hacía ríe mucho. Si me quiere tirar un plano acá no me tiembla nada, ¿eh? Como decía recién. Ok. Este... Seguimos. ¿Te puedo grabar algo diciéndome algo? Por favor. Esto estalla. ¿Para qué? Es para mí, nada más. Vos me tenés que decir. Yo soy Eduardo Feynman y vos, Federico Bal, sos un artista charutero. Vos eres tan p***tudo, viejo. ¿Estás ahí mal en esto o no, no? ¿Estás ahí mal en esto o no, no? ¿Dónde conseguí la marihuana hoy? ¿Cuál es tu tranza? Tranza, tranza, tranza. El que la entendió no entendió, el que no la entendió... Claro, ese es el problema. Usted piensa que yo alimento al narcotráfico. Fumame y llamame porro. Cuando uno habla de drogas, hablemos de todas las drogas. Pan, salame. De los antidepresivos. Hablemos de las drogas para dormir. Hablemos de la gente que se vuelve drogadicta. ¿Por qué querés hablar de... ¿Tiene que tratar a mí de drogadicto? La diferencia del consumidor al adicto. ¿Ah, sí? No le voy a explicar esto. No te voy a explicar esto, Eduardo. Que el tipo que es adicto necesita de esto para vivir, para levantarse, para ir a una reunión de trabajo, para... Digo. ¿Recién fumaste para venir acá o no? Es más o menos. Hace un rato. Ah, ¿sí? Sí. ¿Has veniste drogado? No, no sé. Sí. ¿Vos decís drogado? ¿Qué quiere decir? ¿Fumar una seca de marihuana? Sí. ¡Claro, p***tudo! Claro. Sí, claro. Eduardo, vine a tu programa. ¿Vos cómo te pensás que iba a venir? ¡Es una piedra! ¿Era cosa, sinceramente? ¿Qué cosa? Que hayas necesitado drogarte para venir a charlar conmigo. Está equivocado, señor. ¿Cómo que no? Escúcheme una cosa. Pero yo no necesito. ¿Y entonces para qué fumaste? ¡Fumón! ¿Para qué fumas si le haces mal? ¡Otra vez! ¿Dónde llega la pizza? ¡La pizza! ¿Qué pasa? ¿Cuánto vale esperar por una buena pizza? ¡La pizza! ¿Dónde está la pizza? ¡Pero la pizza! ¡Acá llegó! ¡Qué suerte! Pizzería Los Hijos de P***a. Atendida por su propio turro. ¿Van es la toñeti? Esos ya son... La toñeti es una pizza... ¿Viste la marguerita? ¿La margarita? Sí. Que viene con rodajas de tomate. Huevo duro. Lechuga. Viene con grandes rodajas de salame. Duro de porrear. La toñeti viene con grandes rodajas de salame. Pero además trae... Obviamente viene con cocaína. Esa también viene con... Y viene con marihuana. ¿Por qué esa maldad? Y después tendrían también la media docena chorritos. Rojo de acá, rojo de allá. De carne también, ¿eh? Es también... Cana líquida. No, no, la chorrito. Fue muy duro conmigo igual. Y también iban a preparar la grande duro de domar. O duros de tanto porrear. Esa viene con todo, ¿eh? Esa venía completa, 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 completa. Es muy tentador, adicto que sí. Cada tanto me fumo un porro. ¿Jacubo? No. Es el contrario de la hija de Jacobo. Bueno, era...